La canción que vamos a estar trabajando se llama Infant Eyes y es de Wayne Shorter. Ahora la voy a tocar simplemente y bien sencilla, el bajo y la melodía. Dos, tres. La canción que vamos a estar trabajando se llama Infant Eyes y es de Wayne Shorter. La canción que vamos a estar trabajando se llama Infant Eyes y es de Wayne Shorter. La canción que vamos a estar trabajando se llama Infant Eyes y es de Wayne Shorter. Eso fue todo lo que toqué aquí. Vamos ahora a comenzar a descifrar toda la canción y toda la definición de cada uno de los acordes. Estamos entonces tocando Infant Eyes con Voicings de tres y a veces va a haber una cuarta nota por aquí. Vamos a comenzar desde el principio. Primer acorde es Sol menor séptima y lo vamos a tocar de esta forma. Sol en el bajo, Si bemol y Fa en la mano derecha. Pasa por cuatro tiempos. Próximo acorde es Fa menor séptima. Este mismo voicing lo vamos a bajar un tono. Fa, La bemol, Mi bemol. Y miren lo que vamos a hacer con el próximo voicing que va a ser un Mi bemol mayor séptima. Resolvió. Mi bemol, Sol, tercera, séptima. Una vez más para que vean cómo se mueven esos primeros tres acordes. En el tono de Mi bemol, Tres, Menor, Dos menor, Uno mayor séptima. Ok. Próximo tono, o próximo acorde, perdón, es un La séptima novena bemol. Por ahora vamos a usar este. La, La séptima, Sol, Do sostenido. Si se está preguntando cuál es la novena bemol, es esta. Está aquí escondidita. Vamos a usar este por ahora. Y ahora vamos a irnos al próximo acorde que es un Sol. Sol bemol mayor séptima. De aquí tenemos que saltar. Sol bemol mayor séptima. Y de ese Sol bemol mayor séptima, nos vamos a ir a un Fa sus. Se recuerdan cómo hacíamos, se recuerdan cómo hacíamos los sus. Si es Fa sus, es Fa. Y entonces colocamos una triada correcto del tono anterior. Mi bemol. Ahí está el sus. Mi bemol menor séptima. Fa suspendido. Próximo acorde después del Fa suspendido, es un Mi bemol menor séptima. ¿Cómo lo hago? De aquí. Lo tengo aquí mismo. Ahí está. Después de este Mi bemol menor séptima, vamos a un Si bemol suspendido. Si bemol suspendido. Ese es fácil. Está ahí. Y después del Si bemol suspendido, vamos a un Si bemol séptima. Suspensión 4 al 3. Resuelve. Y ahora el próximo acorde. Mi bemol mayor séptima. En esencia, hicimos un 2-5-1. ¿Correcto? Sí. Ok. Seguimos. Próximo acorde. También lo aprendimos la última vez. La vez anterior, no la última. La vez anterior. ¿Cuál es? Un Mi bemol suspendido con la novena bemol. O un Mi bemol frigio. O un Sol bemol séptima con Mi bemol en el bajo. ¡Wow! ¿Qué es todo eso? Bueno, ustedes se van a recordar. Tan pronto yo haga este voicing. Mi bemol frigio. O un Mi bemol suspendido. Vamos a analizarlo. Mi bemol. Suspensión. Quinta. Novena. Novena. Arriba. Novena bemol. Abajo. Dije novena. Perdón. Y es raíz. Raíz arriba. Esta es la novena bemol. ¿Ok? Uno. Novena bemol. Suspensión. De la cuarta. Quinta. Y raíz. Miren ese acorde. Si yo coloco un Sol bemol. En función es un Sol bemol séptima. Con la novena. Y la trece. ¿Ok? Pero si pongo. Coloco. No pongo. Si coloco el Mi bemol aquí abajo. Mi bemol frigio. Bello. 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 ¡Gracias!